Desde enormes perros como el gran danés hasta otros que apenas miden sobre los 20 centímetros son parte de la variedad de razas que ofrece la Expo Can. Exhibiciones caninas, jornadas de adopción y tenencia responsable de mascotas son parte de la oferta de esta muestra que durará todo el fin de semana. Son los 460 perros más chic de nuestro país. Los peinan, los amononan, los consienten y ellos responden en la pasarela. Primero tiene que tener un temperamento impecable. Además cumplir ciertos estándares de estatura, peso quizás. Eso está en su estándar, exacto. Peso, estatura, color, movimiento, tipicidad, todo eso está en el estándar. Búsqueda de la perfección canina que se desarrollará este fin de semana en la Plaza de Armas de Maipú. Perros tan imponentes como estos gran danés. Kilo y medio está comiendo de la próxima hora. De cachorro comía dos kilos. Y otros canes tan diminutos como este Yorkshire. No, estoy preparando para la exposición. Una raza Yorkie, el pelo es muy importante, tiene que ser una seda y bueno, estructuralmente también tiene que ser muy bueno. Glamur y estilo en el epicentro de Maipú, en donde a pocos metros descansaba la princesa y sus amigos. Hay esa gente que llega aquí, se sienta y les trae comida a los perros. Si está Pochito ahí durmiendo, si estuvieran con hambre, no estarían aquí, andarían por otro lado. Nosotros deberíamos estar ahí. Pese a que no son de pedigrí, son muy queridos por quienes trabajan en torno a la plaza. Sin embargo, el exceso de perros callejeros se puede convertir en un problema. Por lo que en esta expo can también se fomenta la adopción de los queridos kiltros. Tratamos de rescatar perros en la calle, mantenerlos en lugares transitorios y en el departamento de ambiente de zonos y rehabilitarlos. Y la verdad es que muy contentos porque ya se han ido hartos perritos en adopción. Como este perrito al que el pequeño Joel no le quitaba la vista de encima. ¿Te gustó este perrito que estabas mirando acá o no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó este perrito? Porque es muy blandito, tierno y tiene mucho pelito. Felicidad tanto de este niño como de este perrito, que tendrá un dueño que le entregue todos los cuidados que merece. Los mismos cuidados que estos criadores les brindan a sus acicaladas mascotas. Porque sea o no de raza, el perro es sin duda el mejor amigo del hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!